Hola amigos de Sala Colores, ¿cómo andan? ¿Vieron el video de Luna y los dinosaurios? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Está bueno, ¿no es cierto? Y les sigue explicando acerca de las características que tienen algunos de los dinosaurios. Nosotros ya estuvimos hablando un montón de los dinosaurios. Dijimos que había algunos que comían carne, otros que comían hierbas. Vimos que algunos tenían el cuello muy largo, algunos eran muy veloces, otros tenían los dientes muy afilados, otros los dientes chiquititos, Mirá, acá la ceña tiene las imágenes de los distintos dinosaurios. Vimos que algunos, como por ejemplo, el anquilosaurio tiene en su cola como si fuera un garrote para defenderse. Dijimos que el velociraptor era chiquitito, pero que corría muy rápido. Que el triceratops tenía como si fuera una corona en su cabeza. El tiranosaurio rex que corría y que devoraba sus presas, que era un muy buen cazador. Bueno, con todas esas cosas que nosotros estuvimos pensando y que estuvimos viendo, y a su vez le podemos pedir a mamá, papá, que nos ayude a buscar información en algún libro, o en internet o en alguna revista y vamos a hacer el siguiente cuadro con ayuda de mamá o de papá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con este cuadro? Vamos a poner el nombre de los dinosaurios, como puso acá la ceña. Triceratops, diplodocus, velociraptor, anquilosaurio, así, todos los nombres de los dinosaurios. Podemos usar los que les mostró la ceña y que después les va a mandar la foto de los distintos dinosaurios para que los puedan ver y se puedan acordar y ver sus características. ¿Sí? Ponemos todos los nombres acá y mamá, por ejemplo, nos va a decir, bueno, el triceratops. Y va a mostrarnos la imagen del triceratops para que nosotros podamos prestar atención a ver cómo es ese triceratops. Y vamos a poner en el cuadro, por ejemplo, si camina en cuatro patas, si camina en dos patas, si tiene patas largas, si tiene patas cortas, si come carne, si come plantas. Podemos escribir también otra característica, como por ejemplo lo que yo les decía, si tiene algo en su cuerpo para defenderse, ¿sí? Como dijimos que el triceratops tenía esa cabeza de corona con cuernos para empujar a los que querían comérsela. Lo mismo que el anquilosaurio con el garrote en la cola, ¿sí? Todas esas cosas, si quieren, las podemos agregar acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con los amigos? Mamá me va a preguntar, por ejemplo, el triceratops, ¿no es cierto? Entonces vamos a buscar la foto del triceratops y vamos a pensar, ¿el triceratops camina en cuatro patas? Si camina en cuatro patas, vamos a hacer una marquita en el lugar que corresponde. Si tiene patas largas o patas cortas, hacemos una marquita en el lugar que corresponde. Si come carne o come plantas, hacemos una marquita donde corresponde. Y así completamos todo nuestro cuadro. Acuérdense, si quieren agregar alguna característica, lo pueden agregar también. Y después, una vez que terminan, me van a mandar una foto de cómo quedó terminado su cuadro con las características de los diferentes dinosaurios. Así lo podemos compartir entre todos los amigos. ¿Se animan? Espero que sí y que me manden sus fotos. Les mando un beso enorme. Acuérdense de repasar todo lo que estuvimos viendo para hacer este cuadro. Y si no, pueden buscar en revistas o en internet. Les mando un beso enorme. Chau, chau.